El sabor de la cumbia mexicana Venga el sabor Y ese es el verdadero sabor de la cumbia mexicana Con el grupo Yemay, 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 Yemayá Como dice que dice Esta noche bella de alegría me muero Esta noche bella de alegría me muero Hay cumbia y yemayá Van sonando los cueros Hay cumbia y yemayá Van sonando los cueros Vamos a bailar Vamos a bailar Con el sonido Cumbia sabrosita Cumbia yemayá Que quiero bailar cerca de la montaña Cumbia sabrosita Cumbia yemayá Que quiero bailar cerca de la montaña Y el saludo especial De Andrés Contreras y Grupo Yemayá Para toda la banda de la Unión Americana Venga el sabor Venga el sabor Y este es el sabor De Grupo Yemayá Súbele 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 Tengo que buscar Mi sombrero Cachabombón Que quiero bailar Tomando Bordolobón Y ahora viene Lo más lindo Vengan los cueros Vengan los cueros Ritmo Se va, se va La cumbia yemayá Impresionante